a la sesión de consejo de la fecha, hoy día 9 de diciembre del año 2011, sesión ordinaria, número 9, perdón, del 9 de diciembre, y como primer término vamos a pedirle a nuestra secretaria general que se sirva a pasar lista. Señor Carlos Alarco Probaño. Señorita Rocío Andrade Boteri. Señora Patricia de Río Jiménez de Olavide. Señora Franca Rey Camino. Señor Remy Valarreso Núñez. Se encuentra de licencia, ha viajado a Santo Tomás de Pata, y él trataba de llegar a la sesión, pero dijo que si no llegaba, quisiésemos valer su licencia. Señorita Carmen Chauca Valdés. Señor Luis Molina Arlés. Señor Luis Alberto Silvanano. Señora María Pilar Bonilla Sánchez de Lozada. Hay cuórum, señor alcalde. Muy bien, entonces con el cuórum de ley, y dado que ya tenemos instalada la sesión, quiero darle la más cordial bienvenida a Daniela Lozano Víctor, que es alcaldesa escolar Miraflorina y alcaldesa escolar metropolitana. Ella está participando con nosotros porque tenemos un programa que se llama Un Día con el Alcalde, que consiste en, después de una selección también que hemos hecho, ella ha venido a participar conjuntamente conmigo en todas las actividades que tenga durante el día. De hecho, creo que esta es la cuarta actividad ya que tenemos en lo que va de la mañana. Hemos tenido una entrevista, hemos estado en la sesión de seguridad ciudadana, ahora estamos en esta sesión, que es la tercera actividad de ella, y quiero darle la más cordial bienvenida con un aplauso. Gracias, Daniela, por tu participación. Vamos al siguiente punto, señorita Secretaria General. Aprobación de actas. Aprobación del acta de sesión ordinaria de consejo de fecha 24 de noviembre del 2011. Al debate. No habiendo debate, procedemos a votar. Aquellos que estén a favor de la aprobación del acta, tal como ha sido repartida, sigan a expresarlo levantando la mano en señal de conformidad. Muy bien, esto ha sido aprobado por unanimidad. Muchas gracias. Siguiente punto. La estación de despacho. Señor alcalde, la Secretaría General ha recibido dos documentos, los mismos que voy a dar lectura. El primero es un oficio número 161-2011-OSM-CR del congresista de la República, Octavio Salazar Miranda. Señor Jorge Muñoz Wells, alcalde de la Municipalidad de Miraflores, de mi consideración. Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarlo muy cordialmente y agradecer su gentil atención por el envío de un ejemplar de la Cartilla de Seguridad para el vecino miraflorino, que estoy seguro será de mucha utilidad para los vecinos de su jurisdicción, felicitándolo por tan importante aporte en pro de la seguridad ciudadana. Hago propicio la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi alta consideración y diferencia a estima. Atentamente, Octavio Salazar Miranda, congresista de la República. El otro es el oficio número 110-2011-JARC-CR del congresista de la República, Jorge Rimarachín Cabrera. Señor doctor, Jorge Muñoz Huelz, alcalde de Miraflores, de mi especial consideración. Por intermedio de la presente, expreso mi saludo cordial a su digno despacho. El motivo es para manifestarle mi sincera felicitación por el servicio de emergencia gratuito que presta vuestra municipalidad en el servicio de ambulancia. El pasado sábado 12 de noviembre, la señora Carmen Ramírez Saucedo, natural de Cajamarca, fue trasladada de emergencia en horas de la madrugada a una clínica local por el sereno de apellido Casas y los señores Luis Crespo y Cristian Borja, contribuyendo a que la señora en mención fuera atendida de emergencia y a tiempo. Felicito esta notable labor y es mi mayor deseo que este servicio mejore permanentemente. Manifiesto mi total disposición para toda coordinación en favor de mejorar los servicios a la ciudadanía. Atentamente, Jorge Rimarachín Cabrera, congresista de la República. Eso es todo, señor alcalde. Muchas gracias. Eso es todo lo que teníamos en despacho. Si hay algún informe que se quiera realizar. No habiendo informes, yo aprovecho para hacer unos informes muy puntuales y breves. Con relación al viaje a la ciudad de Manta, en el que estuve invitado por el Comité Olímpico Peruano para poder observar los Juegos Sudamericanos, los segundos Juegos Sudamericanos de playa, nosotros hemos tomado algunos elementos para lo que sería en el 2012 los Juegos de Odesur aquí en... los Juegos Panamericanos, perdón, aquí en Miraflores. Se está planificando hacer esto aquí y hay algunas cosas que desarrollar todavía con el Comité Olímpico Peruano para que podamos ser sede en aquella oportunidad para los bolivarianos de playa. La verdad que la visita ha sido muy importante, muy positiva. Tuvimos la ocasión también de estar con el alcalde de la ciudad quien en un trato bastante diferenciado y positivo nos concedió las llaves de la ciudad. Aquí quiero mostrárselas. Estuvimos con el alcalde Jaime Estrada Bonilla, una persona magnífica que ha quedado también en darse una vuelta por Miraflores para poder intercambiar algunos elementos que también le pueden servir a la ciudad de Manta. He quedado sorprendido, realmente es una ciudad muy desarrollada, a pesar de que es provincia, muy bien desarrollada en Ecuador. Otro tema que quiero proceder a informar es que tenemos como ya se los he comentado, 26 postulaciones para el proyecto Innova Miraflores, que es la mejora de procedimientos internos aquí en la municipalidad para poder hacer que estos procedimientos sean más amigables, más rápidos, más fáciles y cualquier cosa que beneficie al ciudadano miraflorino. Son 26 los proyectos. Yo le voy a pedir por un tema de temporalidad a nuestra secretaria general que saque una copia de esto, que acá está el resumen de los 26 proyectos y que los comparta con todos los regidores para que ustedes sepan quiénes son los funcionarios que están más comprometidos por lo menos con este programa que se llama Innova Miraflores. Ya tendremos una próxima oportunidad para que las personas estén físicamente acá. Mi intención era esa, pero parece que no se llegó a entender ese pedido y ya estarán en alguna otra oportunidad. Aprovecho también para informar que la Gerencia de Obras Públicas y Servicios a la Ciudad ha hecho un trabajo muy interesante, una suerte de memoria de lo que se ha trabajado durante el año con cifras, con cuadros, fotografías y lo que viene también desarrollándose. Por ejemplo, ahora escuchamos el ruido de una cortadora de ladrillos. Están trabajando en lo que es el primer parque ecológico que va a tener la ciudad, que es el que tenemos acá atrás, es el parque Porras Barrenechea. Es un parque que está muy desarrollado. En los próximos días ya lo tendremos listo e inaugurado. Voy a pedir que cada uno de los regidores tenga, para que se reparta, por favor, Ana María, necesito que cada uno de los regidores tenga una copia de esta memoria que ha preparado el ingeniero Alejandro Moreno. Es muy importante, muy interesante y esto va a formar parte de la información que se va a compartir también con todos los vecinos el día de mañana martes 13. están invitados todos los regidores a participar, creo que todos sabíamos de este evento. Estamos haciendo una rendición de cuentas por el primer año de gestión. Eso es muy importante y desde ya están todos invitados, regidores y público en general a la rendición de cuentas que tendremos. Bien, dicho esto, pasamos entonces a la orden del día. Perdón, ¿hay un pedido? Sí, señor alcalde, en la estación de pedidos el regidor me ha presentado una solicitud por escrito, el mismo que voy a dar lectura. Carta número 032 guión SR guión MM guión 2011. Señor Jorge Muñoz Wells, alcalde de Miraflores, de mi consideración. Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarlo e informarle que por razones personales solicito licencia para ausentarme de sus labores de regidor el día viernes 9 de diciembre del presente año. Pedido que formulo al amparo de lo dispuesto por el numeral 27 del artículo 9 de la Ley Orgánica de Municipalidades. Agradeceré comunicar un pedido a los miembros del Consejo Municipal. Sin otro particular, hago propicio a la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi especial consideración. Atentamente, Remy Valarezo Núñez, regidor. Bien, ese es el pedido que mencioné, existía y entonces tenemos que proceder a votar a ver si lo incorporamos para que pase a la orden del día. Aquellos que estén a favor, sírvanse de levantar la mano expresando esto en señal de conformidad. Ha pasado entonces por unanimidad a la orden del día. Muchas gracias. Siguiente punto. Tenemos también otro tema que tendríamos que proceder a votar, que es la donación que nos está haciendo la empresa Cemex para ver si pasa a la orden del día para hacer uso de una cantidad de cemento que nos estarían brindando. Aquellos que estén a favor, sírvanse de levantar la mano para que esto pase a la orden del día. La sesión, perdón. Ha pasado también a la orden del día. Muchas gracias. Siguiente punto. Orden del día. Proyecto de acuerdo del Consejo que aprueba la adenda número uno al contrato de concesión de terrenos públicos entre la Municipalidad Miraflores y el Club Tenis Las Terrazas de Miraflores. Al debate. Si no hay debate procedemos a votar. Aquellos miembros del Consejo que estén a favor sin ganas de expresarlo en señal de conformidad levantando el brazo. Ha sido aprobado. Muchas gracias. Ha sido aprobado por unanimidad. Siguiente punto. Proyecto de acuerdo del Consejo que apruebe el convenio marco de cooperación interinstitucional entre la Municipalidad de Miraflores y Seguritas SAC con el objeto de desarrollar un programa municipal para el fortalecimiento de capacidades de las personas con discapacidad. Antes de proceder a votar quiero comentarles que este proyecto se realiza dentro del marco de promoción de las personas con discapacidad. De hecho, ustedes saben que todas nuestras sesiones de consejo se transmiten con un intérprete de señas con lenguaje de señas perdón y eso ayuda a que las personas con discapacidad sensorial auditiva nos puedan seguir gracias a este lenguaje de señas y así como esto tenemos una serie de cosas que estamos realizando tanto al interior de la Municipalidad como hacia afuera. Hacia afuera aprovecho para comentarles hemos lanzado un concurso que se llama Empresas Miraflorinas Inclusivas. Este es un concurso que el día lunes va a generar un ganador y que tiene dos cosas muy importantes. Va a premiar a las empresas que permiten la accesibilidad es decir rampas menús braille acceso de personas con perros guías o cualquier otra cosa que permita la accesibilidad y que promueva también el empleo de personas con discapacidad. Aquellas personas que tengan esto o aquellas personas jurídicas o aquellas empresas que tengan esto serán premiadas por la Municipalidad de Miraflores. Dentro de ese marco con Securitas que es una empresa de seguridad se está buscando la capacitación en términos de inclusión para personas con discapacidad para beneficio de la Municipalidad y de las empresas miraflorinas. Dicho esto procedemos al voto aquellos que estén a favor sirvanse a levantar la mano en señal de conformidad. Muchas gracias ha sido aprobado también por unanimidad. Siguiente punto. Proyecto de acuerdo de consejo que apruebe el convenio de hermanamiento y apoyo mutuo entre la Municipalidad de Miraflores y la Municipalidad Distrital de Santa Cruz de Cocachacra de la provincia de Guarachirí Departamento de Lima. Sometemos esto a debate no habiendo debate procedemos a votar a aquellos que estén a favor sirvanse a expresarlo levantando la mano. Ha sido también aprobado por unanimidad muchas gracias. Siguiente punto. Proyecto de acuerdo de consejo que apruebe la licencia solicitada por la regidora Franca Rey Camino por el periodo comprendido entre el 26 de diciembre del 2011 al 5 de enero del 2012 por motivos personales. Al debate. No hay debate entonces hay licencia procedemos a votar a aquellos que estén a favor sirvanse a expresarlo ha sido también aprobado por unanimidad muchas gracias. Siguiente punto. Aprobación de la licencia solicitada por el regidor Remy Valarezo Núñez para ausentarse el día 9 de diciembre del 2011 por motivos personales. Al debate para ausentarse hoy ¿no es cierto? Solo hoy. Correcto. Entonces procedemos a votar a aquellos que estén a favor sirvanse a expresarlo levantando la mano ha sido también aprobada esta licencia por unanimidad. Siguiente punto. Aceptación de la donación ofrecida por la empresa Cemex Perú S.A. consistente en bienes de material de construcción para obras menores de baja especificidad en una cantidad de 1.500 toneladas métricas valorizadas en 428.340 nuevos soles. Bien. Al debate. No habiendo debate procedemos a votar a aquellos que estén a favor sírvanse a expresarlo levantando la mano ha sido entonces también aprobado por unanimidad muchas gracias. No tenemos más puntos. Es todo señora Entonces yo voy a pedir que el último punto sea la dispensa de aprobación del acta para la ejecución inmediata de los acuerdos tomados esta mañana. Aquellos que estén a favor sírvanse a expresarlo en señal de conformidad levantando la mano. También se ha aprobado por regidora Andrade su voto a favor. Ha sido entonces aprobado por unanimidad muchísimas gracias. Se concluye de esta forma la sesión y se levanta la misma. Gracias. Gracias. Gracias.